Las Dancing DJs Nosotros tenemos juntas tres años. Trabajamos de lunes a domingo en Fremont Street Experience de Las Vegas. Y así como somos DJs, todas somos acróbatas y bailarinas. Y si ustedes pensaron que los impresionamos en la eliminatoria, esta vez se van a quedar con el ojo cuadrado. Una americana se puso a bailar, su labor tequila, lo quiero probar. Digo serigana, la van a brillar, baila como Dios, así no jodas. ¡Suspera! 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 ¡Mamá, mamá! ¡Suspera! ¡Gracias!